Estimados estudiantes de nuevo ingreso a la Universidad Veracruzana, de nivel de licenciatura y de posgrado, el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales les da la bienvenida. Este instituto se caracteriza porque los profesores tienen una relación muy estrecha con ustedes como estudiantes. Los profesores e investigadores que aquí hacemos investigación y damos cátedra, vamos por diversas disciplinas de nuestra universidad. Nos encontraremos no solamente en las aulas ahora virtuales, sino también en los pasillos de sus espacios de licenciatura y también de posgrado. Yo les doy la bienvenida a nuestro instituto. Es un instituto que tiene una trayectoria a nivel latinoamericana y también a nivel global. Bienvenidos. Un saludo cordial a todos. Es un verdadero placer convocarlos a que nos acompañen al IESES. El IESES tiene más de medio siglo de labor investigativa y durante todo ese tiempo ha habido una cantidad impresionante de investigadores de alto prestigio dedicados a hacer estudios sobre economía y sociedad, no por separado, sino en una correlación muy estrecha. Los invito en verdad a que conozcan dónde estamos, quiénes somos y qué es lo que hacemos. La labor investigativa para nosotros no es un simple empleo, es una pasión, es un proyecto de vida y esa intención, ese deseo de que nos conozcan tiene que ver con convocarlos a que nos visiten. Los esperamos allí. El doctorado en Investigaciones Económicas y Sociales es el primero en América Latina en vincular lo económico con lo social. Trabajamos tres líneas de generación y aplicación de conocimiento. La primera línea se denomina Tecnologías y Economías Sociales en lo local. La segunda línea, Educación, Complejidad y Problemas con Policidad. La tercera línea se denomina Economía Aplicada y Sociología Matemática. Es una de nuestras publicaciones. Espacios y Equipamientos. Nuestro instituto se ubica dentro del área general de investigaciones. Cuenta con más de 20 cubículos para los académicos y tenemos una aula magna que alberga a más de 60 personas. Contamos con un centro de cómputo y una biblioteca. Por lo tanto, tenemos mucha biblioteca. Hola, soy Diana del Callejo, investigadora del IESES y en esta ocasión vengo a invitarte a que hagas el servicio social con nosotros a través del Laboratorio de Investigación en Estadística y Ciencia de Datos. En el laboratorio contamos con cuatro líneas temáticas. La primera de ellas es Estadística Aplicada, donde aprenderás a utilizar herramientas estadísticas para resolver un objetivo de investigación. La segunda es Ética en proyectos de investigación, porque creemos que cualquier futuro profesionista, investigador o docente tiene que tener esta herramienta para poder entrar al mundo laboral. La tercera, Metodología de la Investigación, de lo que se trata aquí es de que aprendas a utilizar el método científico para crear un artículo científico. La cuarta, donde te mostrará que el uso y el acceso a la información es de utilidad para los proyectos de investigación. Además, en el Instituto contamos con otras líneas de investigación que pueden ser de tu interés, así que te invitamos a que revises nuestra página web y nuestra biblioteca también. ¡Hasta la próxima! Soy el maestro Maestro Gutiérrez, del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales, el IESES. Me gustaría comentarles qué es lo que trabajamos principalmente en el Instituto. Las principales líneas de investigación son relativas a lo que es la parte de Economía y Sociedad. Dentro del Instituto elaboramos otras actividades en donde también los invitamos a que nos visiten. Los invitamos a que ingresen a la página del doctorado, que es www.uv.mx-10. En este momento, la historia del doctorado se encuentra abierta para iniciar en febrero de 2021. También contamos con lo que es la revista Interconectados Saberes, donde contamos con publicaciones semestrales, los invitados para que la conozcan y vean el impacto que tienen los trabajos colaborativos en América Latina en temática de Economía, Sociedad y Tecnología. Contamos con el Observatorio en Economía y Sociedad, en donde publicamos de manera quincenal boletines relacionados a la parte del ingreso y el impacto que eso tiene en la canasta básica. Por último, también los invitamos para que conozcan el IX Congreso Tecchio, el cual será en este año, en febrero de 2020. Este congreso tiene la principal particularidad de vincular lo que es la producción artesanal con la parte de mercadotecnia y el impacto económico y social en la parte local. Los invitados a que vengan a Dr. Castelaza Ayala sin número, Colonia Industrial Ánimas, Código Postal 91190. Nos encontramos en la zona de las naciones, en el edificio identificado con la letra O. El correo electrónico es ieses.v.mx, la página www.v.mx-ieses y el teléfono de contacto es 848900 con la extensión 13500. Los invitamos para que vengan aquí al instituto a trabajar con nosotros, para que conozcan nuestras instalaciones y sé que estarán muy interesados en cursar algunas de las experiencias también educativas que tenemos en el intersemestral, de las cuales se han derivado varios proyectos de investigación, trabajos de tesis y lo que es también trabajo de campo. Muchas gracias. Los esperamos.